La temática que aborda es crear la necesidad a los jóvenes que nos impulsó para que puedan ingresar a la educación terciaria pública de nuestro país. Las temáticas tienen que ver con el grado en que están los estudiantes, normalmente trabajan de terceros, no, sin grado. El impacto que ha tenido ha sido bastante bueno en la institución, ya que se ha cambiado la concepción de las matemáticas, los estudiantes se han visto más interesados e incluso ya hemos visto la necesidad de haber más cobertura para esta olimpiada. Plinar fuentes de inspiración, fuentes de las tradiciones nariñenses de aquí de San Juan de Pasto y lograr que ellos tengan como un contacto con nuestro carnaval. Motivar a todos los docentes para que incluyeran las TIP como apoyo pedagógico en sus prácticas del que hacer diálogo, de su trabajo pedagógico. Detectar problemas ambientales de las fuentes hídricas, en este caso del río Chapán, que es un río vecino de acá de la institución. Y pues incentivar a los estudiantes para que formulen soluciones respecto a este problema ambiental. El estudiante se ve altamente motivado en mirar la forma como pueda administrar él mismo sin ayuda del tercero, todo lo referente a las posibles convocatorias que ofrece el tercero. En el momento en que utilizamos la TIP, lo hicimos de manera virtual con instituciones del núcleo para los estudiantes. El estudiante fue ameno e incluso se interesaron unos que ante el momento no llevan buenos puntajes en matemáticas, pero que eso los motivó a salir bien en los otros periodos y está abierta la convocatoria para hacer eso. Que los niños elaboren sus mismos vestuarios y conozcan cómo es el proceso y el fundamento del carnaval, cómo se elaboran los trajes, cómo se diseñan un traje, que viene desde la misma idea de ellos, contándoles con un cuentico para que ellos crean de su cultura y sus tradiciones y ellos mismos salgan a escena el 3 de enero en el desfile del carnaval y del negro ciudadano. Aquellas en las cuales ellos tienen mayor autonomía, como por ejemplo el manejo de herramientas tecnológicas, pues parten de hechos que ellos mismos han construido, de hechos científicos, en donde pues ellos construyen el mismo contenido, tanto digital como textual y relatan todo ese proceso científico a través de estas herramientas. Con la población vulnerable y la disciplina, con la esperanza, hemos detectado que sí es posible trabajar, sí es posible reformular los proyectos de vida de los estudiantes y direccionarlos a que tengan como objetivo mucho más claro. Hay que socializar más algunas actividades para contar con la ayuda de todo el área, que aunque se cuenta en algunos momentos, también hay que gestionar recursos con suficiente tiempo para lograr la premiación que en algunos momentos nos tenía bloqueado esta en cada uno de los estudiantes. Que sí se puede brindar cultura, que sí se puede dar a conocer que los niños creen en la cultura y pueden jugar con ella, conociéndola y también vistiéndose, pintándose con la cultura y reconociendo todos sus tradiciones. Es que todos los docentes están motivados porque tienen acceso de forma organizada semanalmente y en forma rotativa, pasando por cada una de las aulas que tiene herramientas de uso tecnológico. Que los estudiantes son capaces de desarrollar sus potencialidades a plenitud. Si se sabe dirigir actividades que estimulen en ellos el desarrollo de competencias, se puede realizar un trabajo en equipo donde cada quien aporta de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a sus aptitudes y cualidades y destrezas. Se puede desarrollar programas que hacen cortos o carreras estéticas o tecnológicas también a través de la herramienta virtual. Podemos elaborar los cuestionarios, hacer la tabulación de datos, de resultados, hacer las proyecciones de algunas formas del proyecto, cómo se va a trabajar. Y en el momento de hacer algunos exámenes, hemos utilizado esas herramientas como parte fundamental y como forma eficaz de obtener un resultado más puntual y más. Cada vez que tenemos una presentación, se toman videos, se toman fotos y después se los presentan para ver qué reacción tienen nuestros niños frente a eso. Ellos mismos miran y van evaluando sus dificultades y sus valores. Es la esencia de este porque permite apoyar todos los procesos de enseñanza aprendizaje en todas las áreas del conocimiento, puesto que contribuye al desarrollo de las habilidades y destrezas de la aplicación en el uso de las TIC. Es fundamental, debido a que ellos desarrollaron procesos científicos, actividades de corte científico, elaboraban sus textos. Con los textos también elaboraban los videos, las entrevistas, ellos mismos los editaban. Y posteriormente, todo eso que ellos elaboraban era publicado en el portal web de la institución. Hemos encontrado a chicos delgados que aún no tienen claros niveles de vida. Es más que a veces no tienen como expectativas el funcionario estudiando. Entonces, nos ha tocado persuadirlo y mostrarle las diferentes emociones que este proyecto tiene fuera. Inicialmente fue una desmotivación. De todas maneras, es un grupo de estudiantes que a veces no se incentivaba por algunas cosas. Entonces, tenían que hacer algún tipo de actividad evaluativa. Y hemos luchado contra eso y trató de solucionarse en el momento de la utilización de la TIC, de la utilización de premios. Que eso ha ayudado a que los estudiantes quieran participar cada vez más. Y de hecho, el grupo de estudiantes ha crecido. Como darles a conocer de que esa fiesta es de ellos, de esa fiesta tienen que apropiarse. Y que ellos mismos se pongan en un traque y logren cautivarse del carnaval. Esa fue la barrera con diferentes herramientas. Dándoles a conocer que es una televisión de ellos. Jugando. Llevamos un periodo académico completo sin servicio de internet en todas las instituciones públicas de la ciudad de Neiva. Esto nos llevó a dar solución inmediata y parcial mediante la utilización de recursos propios de cada uno de los docentes. Como por ejemplo, los planes particulares de datos que poseemos en nuestros teléfonos móviles. El miedo de los estudiantes a enfrentar cámaras, a comunicarse, a dar testimonios. Y el otro de los miedos era el manejo de los medios tecnológicos. Les daba susto tomar una cámara, grabar, filmar. O incluso les daba como miedo evitar por el susto de que se vaya a dañar el video. Dándoles todos que entran alojado en la página de Siena los tutoriales para manejar estas herramientas. También se les ha explicado cómo hacer más o menos bajo el video, correo electrónico. Y se les ha explicado acerca de cuál es la expectativa de vida que les puede crear los diferentes programas que les puede acercar. La utilización de las TIC para capacitar a los estudiantes con anticipación a esta prueba. Y buscar de pronto conexiones mediante unos grupos que se dañen la red para que ellos hagan actividades ahí antes de presentarse a una prueba. Primero tener el contacto con los padres y que ellos se involucren con los niños para así trabajar. Y que el proceso no solo se iba a la escuela sino también en la casa. Otra estrategia también sería muy bonita que los padres también nos acompañen a los niños cuando ellos tienen alguna presentación. Y también lograr felicitarnos y darles como gracias por todo lo que están haciendo con su valor. Gestionar a los aliados estratégicos para la renovación y actualización de herramientas tecnológicas. Y hacerles seguimiento a los compromisos de licitación y contratación del servicio de conectividad que tiene en este momento la alcaldía de Neiva. Las actividades lúdicas con el uso de tecnología pero siempre teniendo un objetivo hacia el cual llegar son estrategias realmente muy eficientes que se pueden utilizar para el desarrollo de proyectos. Incentivarlos a que produzcan contenidos, a que elaboren contenidos digitales los cuales se publiquen en ciertos lugares, por ejemplo las páginas institucionales. Esto es uno de los aspectos que a ellos más les gusta y les llama la atención. Y es ver que aquello que ellos producen se encuentra publicado y que tiene un cierto valor puesto que está publicado. Gracias. 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 Gracias.